Hola chicos ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un servidor donde cual servidor hay pues la verdad que muchísimos juegos arcade, tanto PVE como estáis viendo ahí Bueno, la verdad que lo que viene a ser en este portal lo que es en este mundo entraba ahora de aquí te lleva a otros lugares que sí que he accedido anteriormente pero por el momento no estaréis preguntando, oye, Sporty, ¿qué haces con tanta gente aquí pegada? Pues he avisado lo que es vamos a poner esto Sporty soy Alex denle espacio a Sporty, he avisado por Facebook, la verdad que no sé, me gusta, me gusta mucho que estéis por aquí y que vaya, que echemos un ratito todos juntos, me ha sorprendido un usuario que tiene de nombre SportyFlunky barra baja 4 me ha hecho muchísima gracia vale, vamos a jugar a PropHand, vale, en Minecraft, así que seguimos, a ver si me siguen si, vale, me siguen, vale, vale la verdad que el servidor este está muy bien, había entrado anteriormente aquí pero no de esa manera, vale, no desde ahí así que la verdad que me gusta mucho vale, verificar contraseña vale, vamos a verificar contraseña vosotros veréis lo que es la contraseña cortada, vale, porque si no vale, has verificado tu contraseña tu cuenta, vale, perfecto vale, pues ya estamos aquí bienvenidos a lo que es a PropHand de Minecraft, vale de Mineis, la verdad que el servidor este, ya lo digo, entré en una ocasión anterior con Placemocket y la verdad que me gustó me gustó mucho, vale, me están diciendo Sporty a la 21, a ver tenemos que meternos en alguna donde haya, ah, mira, sí, perfecto arena 21 arena 21, venga, venga perfecto, perfecto vale, estamos en la arena 21 estamos grabando, todo preparado, vale, vale, vale ahí estamos, ahí estamos, venga chicos, venga espero, espero, espero que no me sea muy duro esto de jugar hora de los skins Sporty estás grabando sí, estoy grabando, estoy grabando, sí vale, eh, cuántos estamos, cuántos estamos, a ver, ay, no puedo verlo, no puedo verlo, bueno espero, espero que esto se inicie ya y no tenga que llenarse del todo consigue puntos ganando partidas Sporty soy, que le dijo en face de este server ah, sí, 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 sí bueno, eh, ya veréis cuando cuando suba el vídeo y tal pues ya veréis las contestaciones, si no me pasaré lo que es el gameplay entero escribiendo hace falta 13 jugadores para comenzar eh, saludos para Alexander Gamer, un saludo muy grande eh, me dicen muchas veces por mensajes de Facebook, eh Sporty salta, salto me dicen muchas veces por mensajes de Facebook, eh, Sporty mándame saludos en tu vídeo y tal eh, como comprenderéis no puedo mandar saludos a todo el mundo en un gameplay, si es el caso no ahora como diciendo, eh, mándame saludos entonces sí pero si no, claro, eh, además de que me costaría mucho recordar a todo el mundo a quien saludar, vale eh, es complicado, vale, es complicado, es muy complicado así que bueno, si me lo decís por el chat a mi no me cuesta nada, mientras que lo lea en ese momento yo, sin ningún problema vale, pues oye aquí estaría bien, que pasa aquí estaría bien que, eh, que empezáramos ya si ha unido vale, vale, vale esto ya empieza esto está a punto señores Sporty que guay, que guay, me gusta, me gusta no sé me gusta, me gusta esto si fuera por mí siempre grabaría con suscriptores, vale la verdad que no sé, me llena mucho, vale después pues en cuanto termine de de jugar aquí un ratito con vosotros y grabar y tal, eh, pues cogeré y me pondría a grabar en Xbox ya también he comentado, pues bueno que se quiera unir, pues que se una no, no se podrá unir mucha gente por el simple hecho de que de que vaya, de que mi conexión pues no sé yo si aguantará 8 personas que son las que entran en un servidor así que se me trabó si, la verdad que va ha blagueado Jasmine, me está diciendo que se le trabó la verdad que va un poquito vale, vale, 10 segundos señores 10 seconds vale, eh, para el que no entiende la verdad de esta modalidad vale, eh, somos hay dos tipos de personajes, cazadores y después, eh camuflados, vale y ahora mismo soy un camuflado hay un cazador, el cual el camufla el cazador tiene que descubrir a los cazadores eh, que bien te explicas es posible que me explique bien y es posible que no vale, como veréis, mirad, atención me voy a poner aquí por ejemplo veis lo que llevo en la cabeza vale, pues ahora mismo veis lo que es la, ahí estamos ahora mismo estamos camuflados, vale veo aquí una mesa de crafteo me voy a mirar, fijaros Sporty, ¿dónde estás? no, no voy a decirlo vale, espero que no me maten veis, ahora tengo una espada madera el cazador eh, viene a ser, eh, este usuario que está aquí pero, ahora mismo, siempre y cuando o sea, yo me puedo mover así y el bloque de piedra que soy ahora mismo, pues no, no se ve, ¿vale? o sea, no, oye yo lo están matando vale, pues, está muerto vale, acaban de matar al cazador el cazador respanea ahí arriba tiene, me parece que son, 10 segundos o algo así, ¿vale? para 10, 15, 30 depende del servidor, para espanear de momento eh, a la siguiente vez suerte Sporty, suerte igualmente para ti también, eh, para espanear de nuevo, y nosotros pues nos podemos cambiar o nos podemos mantener aquí en el sitio, ¿vale? lo suyo es, mira, ahí ha vuelto a salir el cazador, lo que no se mueve no se mueve, le están haciendo un pobre bucaco al pobre chaval, no se mueve ¿no estará jugando o qué? ¿por qué ese jugador no juega? ¿por qué ese jugador no? ¿por qué ese cazador no se mueve? es que lo están haciendo y al pobre pues lo están matando eh, pero muy rápido, ¿veis? ahí se están colocando una mesa de creación encima de otra tengo un tocaduiscos jajaja vale, volverá a espanear de nuevo, y como diga yo desmoverme en BBA me va a matar seguro ahí está de nuevo, ¿veis? soy nuevo oye, ¿por qué no se mueve? j, c, p, c, j, no, no he visto el nombre no he terminado de verlo, pero si es que van todos a por él bueno, pues vamos a verlo, ¿veis? eso que habéis escuchado, uy, eso es que ya no estoy camuflado, ¿vale? atención, madre mía aquí, que se pudiera camuflar una mesa creación fácilmente, ¿eh? esto no lo vamos a camuflar aquí vamos a camuflarlo aquí porque este me da a mí, que es otro que está camuflado y vamos a guardar lo que es la simetría y la verdad que estaría, ¿veis? tenemos, ahora mismo nos quedan eh, 185 segundos para terminar la partida, el cazador tiene que, que buscar pues a todos los los camuflados antes del tiempo, ¿vale? aquí no puedes camuflarte estoy camuflado no, no puedo, no puedo camuflarme, es verdad vale, oye pues me parece a mí que esta partida ese hombre me da a mí que no se va a mover pero que vaya este cazador pierde la partida seguro este cazador pierde la partida seguro, vaya en cuanto el cazador mate a un camuflado ¿vale? vale, aquí tenemos si, 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 en cuanto el cazador mate a un camuflado, lo que hace es eh, infectar ah, ya está, ya está, uy, 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 ¿ahora? ahora se ha despertado que se ha despertado espero que no me esté siguiendo si no, la hemos liado que me sigue, que me sigue, que me sigue, que me sigue que me sigue vale, ahora mismo nuestro personaje y los demás están viendo como corre un trozo de piedra, ¿vale? igual que yo he visto anteriormente vale, vale, no me sigue no me sigue ya vamos a camuflar en cuanto pueda porque el jugador parece que ya ha despertado y ha dicho, uy, ha muerto, vale, ha muerto el cazador vale, nos vamos a poner, uy, lo que aquí es un poco arriesgado, pero nos pondremos aquí veis, dos, uno eh, ya estamos camuflados ¿vale? veis que pone, ahora estás camuflado en el chat, vale, pues mientras que yo me mueva así, eh, mi jugador no se descamufla, ¿vale? no se descamufla pero, eh, en cuanto me mueva en cuanto aprieta algún botón para mover para moverme, tanto la W, A, S, D pues, eh, lo que es el jugador, pues ya no se camufla, ¿vale? pierde el camuflaje eh, como estáis viendo ahora son tres cazadores, ¿vale? veis, aquí tenemos a uno, a otro por Novair espero que no me vea, no me vea, ¿vale? yo le podría pegar ahora, o sea, puedo hacerlo así y no me, no se me quita el camuflaje, ¿vale? pero claro, en cuanto le pegue ellos se darán cuenta de que eh, alguien le ha pegado ¿entendéis? o sea, alguien le ha pegado y en ese momento, pues claro Sporting, no has muerto, ¿verdad? No, pero no voy a decirlo por el chat entonces pues claro si pasa o no por aquí atrás, si le doy él sabrá que atrás suya habrá alguien entonces, claro, y además aqui con lava estoy muerto seguro así que lo suyo es escondernos bien, y si tenemos muy seguro, muy seguro que seguimos, o sea, que estamos a salvo, aunque le peguemos pues entonces, pues, adelante, ¿no? vale, vale, vale vale, esto no es atención como corre la mesa de crafteo aquí no he visto nunca una mesa de crafteo correr, mirad arriba de la casa, ¡ay! se ha subido se ha subido, está arriba arriba del spawn arriba del spawn voy a chivarme ¡Sporti! ¡Chivato! ahí está, ahí está qué bueno, ¿cómo se ha subido ese hombre ahí? por los árboles, seguro mira, 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 mira maldita crafting table madre mía, qué bien hablamos yo le llamo mesa crafteo ¿veis? ahí tenemos a dos cazadores, los cazadores, ¿vale? salen ya de primeras con camuflaje, o sea, con camuflaje perdón, con la armadura de diamante y una mesa de leche, camuflaje y mesa y una espada de diamante, ¿vale? así que salen de total ventaja en cuanto a los camuflados vale, me están hay mucha gente por aquí hay mucha gente quedan tres segundos, tres segundos y termina la partida, señores tres, dos, uno corramos, corramos hacia la victoria ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ja! me gusta, me gusta mucho la verdad que... aquí estamos, aquí estamos me gusta mucho esta modalidad que han hecho aquí en en Minecraft, ¿vale? la verdad que está muy divertida muy divertida en estos... bueno, en estos días no sé, próximamente espero comprarme el prop hand y la verdad que es un juego que me gusta mucho así que, que bueno que traeremos más prop hand pero el suyo, vaya vamos a entrar arena 22, a ver arena 22 hay, arena 22, a ver vale clic derecho, punto salir vale ¡ay! mira, ¿ves? esta la he jugado yo anteriormente como bien os decía a estas arenas, vale ya he jugado yo o sea, esta... sí, bueno, esta es arena este servidor de prop hand ya había jugado así que... que vaya sí, 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 sí los que tengan los que sean VIPs, ¿vale? vamos a los juegos del hambre ¿os parece un ojo del hambre después? era... espérate era una piedra ¡moajajaja! sí, mira jugaremos el ojo del hambre después, ¿vale? llevamos 12 minutos de gameplay pues... juegos del hambre lo que ya no sé depende del tiempo, ¿vale? no sé yo si llegaréis a... si lo llegaré a grabar, ¿vale? o no pero... pero que vaya pero jugaré un ratito con ellos a los juegos del hambre y me iré pues a... a Xbox 360 a jugar... a... a Minecraft, vaya a Minecraft de Xbox que ya... ya me han dicho por aquí también tienen algunos en Minecraft así que jugaremos vale, a ver estamos aquí todos metidos y espero... eh... no se puede empezar la partida ya creo que sí si tienes un rango de youtuber por ejemplo de administrador a mí me pasaron dos al lado en el final este mapa está mejor jeje... a ver, a ver a ver si se mete la gente espero que esté todo bien que esté todo grabando ¿me mandas un saludo? sí, Alexander ya... un saludo muy grande para ti de nuevo otra vez jeje... todos a la 22 pero claro Gasman me parece que está hablando y está hablando para esta... para esta sala, ¿no? para esta arena no creo yo que los demás los demás lo escuchen vaya oye, ¿por qué no entra más gente? no se puede esperar hasta que no se llene no se inicia el... la arena ¿es cierto? a ver, a ver a ver a ver uy, madre mía cuando esto... sí, sí vale, entonces se ha unido vale, mira se ha unido uno más así por no ver anda aquí el nombre que te has puesto colega aquí la pobre muchacha Divina bueno, parece ser una muchacha una... sí, una muchacha Divina 91 nos parece la pobre que está allí no sé le pasa algo está asustada vale hacen falta 13 jugadores ¿qué hacemos? no se une nadie más no se une la gente te sigo desde que tenías 90 subs momento romántico de Sporty vale ¿qué ha pasado ahí? ah, vale bueno, pues esto no se... no todos a la 22 que casi está no, pero me parece a mí que solo que no lo le dan los de fuera 22 si quieren jugar al Prohan está ya casi partida de subs me mandas un saludo por favor Sporty otra vez a ver espérate sí, sí yo los mando mientras grabo vale, vale se ha metido un jugador más me ha parecido a ver así que vale están están dejando la pobre muchacha que no sé yo si estará la pobre al tanto de lo que le está pasando vale otro saludo muy grande para Jasmine también Sporty si juegas Hunger Games avísame así hacemos alianza entre gemelos sí los subirás a YouTube sí, sí yo soy tú y tú eres yo nos diferencian unos simples números vale aquí está hecho editor el pobre pues no sé tiene hambre vale ¿qué hacemos? espérate nos vamos a salir creo yo nos vamos a salir y entramos en otra porque esta anda que yo también como he escrito porque esta no empieza vale ahí vamos a salirnos ¿ve? clic derecho vale abandonemos y nos meteremos en una sala pues que haya gente ¿no? o sea que haya gente vaya por ejemplo yo que sé arena 4 por ejemplo a ver arena 4 señores arena 4 venga vámonos espero que sí que haya gente que se ah vale va a decir wow aquí una mesa crafteo pasará hambre ¿sabes? que como salga una mesa crafteo lo pasará mal porque es todo es todo césped vale 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 charlie 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 el que yo conozco ¿no? sporty subirá el video youtube si si eh que pasada imagínate un cubo de tierra jeje un cubo de tierra o un matorral de estos del árbol ¿no? hace falta 13 madre mía madre mía lo que cuesta llenar uno de estos propongo que algún administrador que esté viendo esto por la gran casualidad de la vida que que bueno que haya un comando ¿no? que yo que sé a los 10 jugadores por ejemplo como ahora ¿vale? que se acaba de meter un jago 1 pues pues que coja y vaya que se pueda iniciar el juego ¿no? como viene a ser el SG bote ¿no? en los juegos del hambre porque claro es complicado es complicado cuando no entran 13 jugadores si quedan o sea son 12 y queda uno por ejemplo la verdad que es una una locura ¿no? es un rollo porque no puedes empezar la la partida ¿no? vale entra Alexander y sale y se sale Alex de Bat Alex de Bat si lo he dicho bien vale 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 la partida comienza en 50 segundos vale ah pues atención que me estoy dando cuenta se ha unido vale 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 esto empieza ya esto empieza ya vale 15 de 15 estamos aquí 15 jugadores ahora mismo jugadores y alguna jugadora es posible así que ya dicen por ahí la casa de esta no sé la casa de Tarzán mira ahí vive Tarzán vale ahí vive la monachita y ahí pues no sé quién vivirá iremos allí suerte Sporty suerte también para ti y para todos no sé un bloque allí arriba de la cascada sería algo gracioso ¿verdad? vale 13 segundos estáis viendo lo que es en el número de la o sea donde aparece la experiencia ¿vale? te mataréis Sporty no por favor no donde aparece lo que es la experiencia pues 4 3 ahí aparecen los segundos que tardan para o sea que ¡ay! soy el cazador soy cazador ¡ja! soy el cazador ¡ay qué bueno! vaina no 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 voy a decir nada no voy a decir nada porque van a ir a por mí ¿eh? ¿qué ha pasado? no ah vale me había asustado soy el cazador pero no quiero decir nada porque si no vale vais a ver lo que es vale 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 una piedra una piedra una piedra una piedra musgosa 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 eh eh lag 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 oye 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 ¿por qué no muere? vale muerto mira otra piedra otra piedra muere 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 vale otro más venga que Sporty está a tope de power oye no me me podía imaginar yo que me tocara el cazador vale he tocado he tocado al quien sea he tocado al quien sea ¡ah! te he visto te he visto te he visto te he visto vale otro más la cosa aquí es ir pegando no a todo pero a casi todo vale vale esto esto es muy extraño vale pues no eh y esta calabaza aquí ¡ah! te he visto te he visto te he visto vale otro muerto oye estoy a tope de power ¿eh? otra eh tirón esta calabaza está muy muy rara vale no vale no espero que no haya que no haya césped o sea césped tierra porque si no será algo complicado será algo complicado matar a alguien que sea tierra ¿no? vale 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 no estoy viendo el chat ahora mismo no sé si si estáis hablando o no vale espero que vaya vale 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 somos nueve ¡ay! aquí hay uno muere 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 bien es por ti flunky cuatro ha muerto mira me decía que me iba a matar ay que guapo hostias no podía no podía haber quedado mejor el gameplay siendo cazador ¿eh? vale no vale tampoco selección donde hay uno ahí vale miremos lo que son lo que vienen a ser en las casas porque no me extrañaría nada que alguien se por aquí no se puede subir a una casa es por ti a ver a ver a ver lo que he visto es que salen muchas piedras a ver a ver ¿por dónde se suben a las casas? ¡Hola! ¿cómo se suben? ¿cómo se suben a las casas? ¡ah! mira una calabaza una calabaza una calabaza ¿qué anda? vale otro menos vale quedan siete camuflados y ciento cincuenta y siete segundos vale a ver si podemos subir a ver si podemos subir a las casas estoy viendo los comentarios así un poquito un poco así rápido ¿vale? por eso me río no se pueden subir a las casas ¡ey! 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 ¡ay! 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 es que no hay no habrán ni puertas seguro en las casas vale 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 estoy observando a ver si hay algo un poco desproporcionado ¿no? de lo que viene a ser el mapa en cuanto le das una una sola vez ¿vale? el jugador ya no se ya no es camuflado eso la verdad que lo veo un poquito a ver no lo encuentro mal porque si no pues claro tú te quedas ahí quieto hasta que vaya hasta que el otro se va pero si que lo encuentro un poco eso feo porque claro te dan una vez y ya pues ya no estás camuflado ¿no? te deja un poco vendido ¿no? pero bueno vamos a dejarlo así tal como está no nos quejemos vale subamos subamos aquí ahí es que ¿dónde están? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? los VIPs tienen algunos privilegios ¿vale? como elegir por ejemplo lo que es el el objeto al que se quiere camuflar incluso objetos que no se pueden camuflar ¿vale? uno cualquiera ¿no? a ver ¿podemos subir por aquí y al árbol? sí, sí, vamos a subir claro, claro a ver como me tiro yo no es que claro aquí morí es que es complicado saber si hay alguien arriba de los árboles porque para empezar no sé ni como se sube ahí he visto yo una calabaza menudo ¡eh, eh, eh! ¡eh, tú! venga ya hombre he visto una calabaza arriba de este árbol creo arriba ¿dónde he visto yo una calabaza? un melón como lo queráis llamar vale, estoy aquí a ver ¿hola? a ver si aquí puedo subir no, no, no puedo subir no puedo subir no puedo subir ¡oh Dios! que me cayó quizá quizá haya alguien por ahí arriba oye, ¿dónde están? faltan 48 segundos no, no, no yo sigo encabezonado de que tienen que estar mira, mira aquí, aquí he visto, he visto oye con los tirones tú muere, muere, muere muere, 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 muere muere, muere, muere oye eso eso destaca un poquito ahí, ¿no? oye, qué lástima que no puedo asaltar ¡ay, leche! venga, venga va, va, va ya se terminó bueno, pues la verdad que han quedado 3 no sé dónde estarán ¿vale? pues han ganado los los camuflados por 3 pero la verdad que me ha gustado me ha gustado mucho porque ha estado muy muy graciosa la partida ¿vale? la verdad que oye, no podría haberlo pidió yo el no podría haberlo pidió yo el empezar como cazador la verdad que me ha gustado me ha gustado pues vale chicos ya está hasta aquí lo que viene a ser el gameplay llevamos 25 minutos y como algunos sabréis pues me cuesta muchísimo subir estos gameplays así que por el momento pues bueno esto jugaré ahora un ratito con ellos a los juegos del hambre y ya está chicos muchas gracias a los que estáis aquí en el servidor ¿vale? a los que os habéis animado a entrar conmigo para jugar conmigo vaya y nada más por hoy un abrazo muy grande besos también por ahí a repartir y hasta luego chao